Y es para darnos un poco idea del valor de estos dos ITFs, hay que decir que en toda España son seis los que se realizan y dos se realizan en la provincia de Castellón. Esto viene a demostrar la importancia que tienen estos dos torneos y dentro de los ITFs estamos ya en un rango importante, estamos ya casi en el top. Hay que decir que muchos de los jugadores y jugadoras que vamos a ver en estos dos torneos, dentro de un par de años, dos, tres, cuatro años, los vamos a ver en los grandes torneos que vemos habitualmente por televisión a nivel internacional. Por tanto, sirva este comentario para determinar la importancia que tienen estos dos torneos. Por otra parte, lo importante yo entiendo que es también el poder hacer esta valoración, como decíamos, que viene a engarzarse dentro de la estrategia habitual que se está llevando a cabo desde la Diputación. Que es, por un lado, la colaboración que estamos llevando entre clubes y Diputación, es importante esta alianza que estamos llevando a cabo, con el objetivo de traer eventos deportivos a la provincia de Castellón, que traigan gente de fuera a la provincia de Castellón, y este es un caso palpable, estamos hablando de cada torneo alrededor de unas 200 personas, y aunque repitan esas mismas personas, si multiplicamos por individualidades, pues son dos semanas en un club y después en el otro club. Son 200 personas, pues eso, día a día es fácil multiplicar días por personas y nos darán enseguida el número de pernoctaciones y nos da enseguida la repercusión económica. Y esa es una labor que estamos haciendo entre todos, como decía, es una línea estratégica que desde la Diputación estamos llevando en el área de deportes, pero que lógicamente viene de la mano de los clubes, de la federación, de la unión de fuerzas. Y eso es algo que me gustaría resaltar y que gracias a esta unión y gracias a este trabajo que estamos realizando, en el año 2014 fueron más de 10 millones de euros de impacto económico lo que hubo en la provincia de Castellón, directamente por eventos deportivos. Gracias por ver el video.